Soy Marga de Cabeza de Hogar y tengo un niño de 10 añitos. En los tiempos libres aprovecho para estar con mi hijo, desarrollar varias tareas en la casa, en el hogar, y también aprender un poco de lo que he estudiado y leer más que todo. Como mujer he podido crecer en varios ámbitos de mi vida, he podido desarrollarme tanto como crecimiento como espiritual, me he fortalecido, he tenido varios logros en mi vida, como poder ser Marga de Cabeza de Hogar y al mismo tiempo poder defenderme en varios ámbitos de mi vida social.